Bienvenidos a una nueva entrega de Noti Vida desde Televida Canal 41, el canal católico de la familia. Pues dándole la bienvenida a ustedes y también a mi compañera Carolina pues nos acompaña hoy en el estudio después de varios días que ya la extrañábamos por aquí nosotros y estoy segura que ustedes también. Gracias Raisa. Bueno, vamos a iniciar con las noticias de Noti Vida. Bueno, de inmediato las informaciones del Arquidiócesis de Santo Domingo. La Renovación Carismática Católica anunció en rueda de prensa el decimo primer encuentro nacional y recibirán el poder del Espíritu Santo, un gran evento masivo que celebrará la unión fraterna y resaltará la importancia de vivir la fe cristiana. Contará con la presencia del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria Costa, autoridades esclesiásticas, conferencistas nacionales e internacionales, adoración, alabanza, sanación, danza y presentaciones artísticas. El encuentro nacional se realizará el próximo domingo 18 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Esta actividad es dirigida a toda la familia de manera gratuita y con el objetivo de evangelizar, avivar y fortalecer los lazos de fe de los dominicanos. Además, habrá carpas de oración en las que los servidores estarán orando por las distintas necesidades de los ferigreses. Veamos la próxima. Vamos al décimo primer encuentro nacional de la renovación carismática católica dominicana con el lema y recibirán el poder del Espíritu Santo. Este domingo 18 de agosto en el majestuoso pabellón de voleibol del Centro Olímpico, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde miles de corazones se unirán en adoración, alabanza y sanación. Conferencias con los invitados Padre Rubén Sosa, el predicador internacional Sergio Soto, desde Los Ángeles, California. Orando por los enfermos estarán el Padre Julián Basora, Miguel Horacio, Melchor Maldonado. Presentaciones musicales de Enrique Félix, Eduard Muñoz, Militantes, Ministerio Sin Barreras, Rafi Rey. Y culminando con la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Francisco Osoria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo. Ven y comparte con nosotros esta jornada llena de fe y poder de Dios. Totalmente gratis. Una cita con Dios que cambiará tu vida. Te esperamos. En otras informaciones, en esos momentos se está realizando el curso teórico práctico Manejo y Conservación de los Murciélagos en la República Dominicana. Este curso, dirigido a técnicos, estudiantes y profesionales en ciencias biológicas y ambientales, cuenta con la colaboración de expertos nacionales e internacionales que vienen desde México, Cuba y Puerto Rico. Nuestro colaborador, Giovanni Crawinkel, como parte de la Pastoral de Medio Ambiente, está participando del mismo y nos preparó la siguiente nota. Veamos. Gracias. Me encuentro en la ciudad de Maimón, aquí en el Cibao, adentro. Estoy participando de un importante curso sobre murciélagos y su conservación, y también la parte educativa para reconocer la importancia de esta especie en nuestra naturaleza. invitado por uno de los integrantes de la Pastoral Ecológica de la Conferencia de Episcopado Dominicano, el biólogo Miguel Núñez, nos explica de qué se trata este importante curso aquí en Maimón. El objetivo de este curso es compartir las informaciones sobre los murciélagos de la isla, aprender a conservar, proteger, investigar, con informaciones de alto nivel que van a repercutir en el desarrollo de los estudiantes que están participando hoy aquí. Esto es una motivación que inició de manera personal. Yo soy católico y entiendo que la fe es un propulsor para la ciencia y la investigación. Y también queremos mostrar cómo la ciencia dominicana, lo que se hace aquí actualmente, tiene nivel para poder compartirse más allá. Aquí hay grandes científicos que están haciendo grandes aportes, y entiendo que es una manera también de nosotros poder devolverle un poco a la sociedad y a los que nos rodean de las maravillas que Dios nos ha dado, más entrar como el de la segunda parte, que es hacer ciencia pesada, ciencia de calidad, que va a ayudar a todos. Este curso es de cinco días, pero se va a extender durante muchos años para todos aquellos que quieran compartir e interactuar con nosotros. En la página de PCM Dominicana, PCM, Programa de Conservación de Murciélagos Dominicana, PCM Dominicana en YouTube. Si usted ve un murciélago, no se asuste, cálmese, no pasa nada, no se le va a enredar en el pelo, no lo va a morder. Lo único que tiene que hacer es dejarlo tranquilo. Si está en el piso, toma un pequeño recogedor, lo pone y ya lo pone a volar. Me llamo María Cristina Maxuini González, soy investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. He sido invitada por colegas que trabajan con murciélagos a República Dominicana, en donde estamos impartiendo varios colegas insulares de las Antillas y una servidora de México un curso sobre ecología de murciélagos, abordando diferentes aspectos, desde taxonomía, reproducción, ecolocalización, que es uno de los temas que yo abordo, porque me permite colaborar con nuevos colegas como los de República Dominicana que están haciendo un excelente trabajo en el afán de conservar a los murciélagos. Los murciélagos son un grupo biológico sumamente importante porque tienen una gran participación en los servicios ecosistémicos. Dispersan semillas, polinizan plantas, flores y también controlan grandes cantidades de insectos que pueden ser plagas de cultivos. Entonces, estamos colaborando activamente y esperamos que de esta relación de este curso surjan posteriores colaboraciones en proyectos donde podamos utilizar, en particular en mi área, la ecolocalización o el estudio de los sonidos para poder conocer cómo está la fauna de murciélagos en Dominicana y generar estrategias efectivas de conservación. Es muy importante que este curso pueda ser replicado y por eso estoy aquí también ayudando a que pueda estar muy pronto en YouTube para conocer los avances en los estudios científicos que han hecho estos científicos dominicanos apoyados por científicos que vinieron desde México, Puerto Rico y Cuba para ayudarnos a identificar esta especie de mamífero volador, el murciélago, y que nosotros podamos sumarnos al conocimiento que nos dan para su conservación. Diversos son los participantes que se encuentran aquí, desde biólogos hasta también profesores de biología y otros interesados en el área de la biología de los murciélagos. Usted sepa que también podrá tener muy pronto acceso a este curso y que si quiere, en sus instituciones educativas, pues comunicarse con el biólogo Miguel Núñez para poder hacer este intercambio de las ciencias dominicanas. Desde Maimón para Noti Vida, Giovanni Crawinkel. Y entre otras noticias, la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida te invita al Cuarto Encuentro de Matrimonios, Familias y Agentes de Pastoral Familiar este sábado 31 de agosto de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el Colegio Arroyo Hondo con la conferencia La Vida Espiritual en la Familia, la Oración, el Padre Nuestro a cargo de Monseñor Tomás Alejo Concepción, Obispo de San Juan de la Maguana y Presidente de la Comisión Nacional de Familia. La Eucaristía estará presidida por Monseñor Francisco Soria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo. Bueno, y en otras informaciones, seguimos el Arquidiócesis de Santo Domingo y es que en la Parroquia Santa María Reina, 31 niños recibieron el Sacramento de la Confirmación y la Primera Comunión. Marcando así un momento especial en sus vidas. La celebración fue presidida por el Reverendo Padre Alejandro Valera, Provicario Episcopal de Santo Domingo Este y concelebrada por el Párroco Padre Rafael Santana y el Archipreste Padre Antonio Méndez de la Zona Pastoral Oriental Sur. Este evento destaca la importancia de la fe y el compromiso de nuestra comunidad en la formación espiritual de nuestros jóvenes y niños. Y ahora nos vamos a Conexión Interior. Iniciamos las noticias del interior desde nuestra diócesis de la Altagracia y es que Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Enigüey, hizo un llamado este sábado a la población a dejar el tabú y vergüenza para cuidar de su salud mental. Jesús Castro Marte expresó a través de su cuenta de X, antiguamente Twitter, que amistades y familias tienen el papel de ayudar en caso y, sin embargo, motivan el desarrollo de estas enfermedades. La salud mental debe ser parte del cuidado diario. Hay trastornos de salud mental cuyos signos y síntomas son parte de la cotidianidad de la vida. Se evitan los tratamientos por vergüenza o tabú, así lo manifestó el obispo en su red social. Y ahora nos vamos a Contacto Vaticano. El Papa nos pide orar por los políticos y gobernantes. Veamos más en la siguiente nota. Gracias por ver el video. Bueno, y si no hemos podido escuchar el audio de lo que nos habla el Santo Padre, pues trata de la política y de los políticos que hoy en día, pues mira cómo está el mundo en este caso de acercarse más a Dios, pues, y es el caso de Venezuela. La situación que está pasando en Venezuela es una situación que debe llamarnos a todos a reflexión. Unirnos en oración por ese pueblo, unirnos como país, hermano. Pues aquí en República Dominicana hay muchos venezolanos que debemos apoyarlo, darle ese apoyo que necesitan, pues como comunidad y como país. Así es, bueno, el Papa es muy puntual porque habla sobre que estos infiltrados, ¿verdad?, en la política, a veces no son como las personas en sí, sino algunos que tienen unos ideales que no van acorde con la política necesaria para poder gobernar. Y bueno, a propósito de esta situación, también en Venezuela entiendo que nuestro país se ha unido en oración y les ha dado ese apoyo. Solamente hace falta, ¿verdad?, tener un poco más de fe y no perder las esperanzas, sobre todo mantenernos esperanzados en que ese cambio o ese momento, esa voluntad de Dios se va a hacer realidad en ese pueblo venezolano. También es el caso de Nicaragua, pues, hablando también de infiltrados en la política. Y esos son los casos como más sonoros y los que más están, pues, en la palestra en el día a día. Así es. Bueno, si mencionamos también el caso de Cuba, que es muy lamentable la situación que están viviendo, pues, los cubanos. Y nos ponemos en oración y desde ya por cada uno de ellos y pidamos que Papá Dios sea el que tome el dominio y el control de toda esta situación y sobre todo a que nos lleve a que puedan venir nuevas políticas públicas, que ayuden al pueblo. Bueno, con ese mismo pedido de políticas públicas, nosotros regresamos aquí al plano local para conocer las informaciones de arte en la iglesia. Y para no perder la costumbre, vamos a hablar sobre estrenos de nuestra música. Muchos estrenos todas estas semanas. Muy interesante. La verdad que como católicos nos sentimos muy orgullosos. En esta ocasión es la canción Vengo Ante Ti de Osvaldo Baez, integrante del Ministerio en Fe en Victoria. Vamos a disfrutar un poquito de este video. Como pueden ver, es un merengue vibrante que combina diferentes ritmos con letras inspiradoras. La canción invita a reflexionar sobre la importancia de rendirse ante los pies de Jesús entregando sus preocupaciones, encontrando paz en su amor infinito. Para más información sobre Svartdo Baez y su música, visiten sus redes sociales. Bueno, yo no voy a despedir a nadie de arte en la iglesia. Carolina la tengo al lado, pues estas han sido las informaciones de arte en la iglesia. Queremos a la vez aprovechar como medio de la arquidiócesis, lamentar la situación que ha ocurrido hoy y es sobre las osamentas que han sido encontradas en Río San Juan en una embarcación donde se encontraron alrededor de unos 20 cadáveres que todavía no han sido identificados. Lamentar este suceso y llamar a reflexión a esas personas que muchas veces quizás buscando un porvenir toman esa vía de tomar embarcaciones para irse a aventurar a otros países. Lamentable, nos unimos en oración para que el Señor acoja esas almas en sus brazos, a sus familiares que les fortalezca. Así es, Raisa. Bueno, y entre otras noticias no podemos despedir, sin más, anunciar el telemaratón Televida. Juntos llegamos más lejos. Regálale un año más a Televida. Este telemaratón será llevado a cabo el 24 y 25. Así que muy pendientes para apoyar nuestro canal Televida que lleva tanto contenido de valor, tanto contenido aprovechoso para toda la familia dominicana. Bueno, y Televida está de cumpleaños y cumple su 29 aniversario y es un momento oportuno para, como arquidiócesis, unirnos a nuestro canal, colaborar, apoyar. Y pues ahí estarán, estaremos todos los programas durante el 24 y 25 de agosto apoyando este telemaratón. Así que le invitamos a ustedes también a unirse. Claro que sí. Bueno, y habrá un contenido muy especial. Vamos a disfrutar de la promo. El canal de los valores y la familia cumple 29 años y lo celebra en grande con el telemaratón Televida. Desde hace casi tres décadas hemos estado contigo compartiendo testimonios, emociones y momentos inolvidables. Este año queremos hacer algo especial. Nos unimos a la Fundación Futuro Cierto de Fray José María Guerrero para transformar la realidad y la dignidad de las familias. Cada donación es un gesto de solidaridad que construirá alegría. Este sábado 24 y domingo 25 de agosto desde las 9 de la mañana en los estudios de Televida. Acércate, apoya y regálale un año más a Televida. Bueno, y ahí está la promo de nuestro telemaratón. Así que apoyar nuestro canal Televida, el canal católico de la familia. Nosotros nos despedimos y será hasta un próximo encuentro de Notividas. Así es, Raisa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!